Ya voy grabando Ya Ya Bueno Entonces Que van a hacer Así dicen Friwa Bueno Entonces acá El día de hoy ¿Quién está metido ahí? Trucha No Trucha está pescando Ah no, trucha que está hasta allá Bueno Bueno Entonces el día de hoy pues vamos por aquí A ver cómo está el zanjón Doña Vicenta Doña Vicenta Sí, hasta allá No puede Nosotros a ver otras cosas, vamos a ver Nosotros a ver otras cosas, vamos Bueno Entonces el día de hoy pues vamos por aquí Vean nada más Así es como pues el día En esta tarde pues Miren qué chulas las vaquitas Cómo están las vacas Esa vaca es lechera, mira aquí Aquí está Van a caer con la duda Yo les dije que había otras cosas Vamos a aclarar Lo que pasa es que Vamos a ir allá Porque allá dicen que tienen a la venta Unos lotes Ah ya Ese potreo que se quedó allá Dicen que van a hacer una notificación Para Sí pues Entonces Miren Bueno Vamos a ver ¿Por dónde nos vamos a tirar pues? Por aquí recto Ya Pues sí Entonces Bastante gente está agarrando ahí Bastante gente Nosotros si no Está muy caro Un loquecito vale Entre 70 y 60 Así dicen No sé que están ciertos Verán Sí pues A mí si no me lo van a creer La gente así Está mal es cierto Bueno Entonces Este En ese Sanjón donde pasamos Estaba pescando Doña Vicenta Con Sus patojos Ajá Bueno Entonces Ya casi llegamos Hasta por aquí Ya se ven Ya pusieron la calle en medio Sí pues Está bonito Solo el camión Está hasta allá Blanca Sin ovino Ah Se puede Doña Vicenta Está allá Ya ni se miran Hasta allá Ya está de noche Bueno Nos vamos a cruzar ¿Qué lado? Crucémonos Miren a Rebeca Dónde está pasando Allá Bueno 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 Hemos llegado Ahí está el camión Día de enero Rosa Romero Está bonito Miren Y es bastante grande Y es bastante grande Sí pues Hasta aquí viene la calle Miren Pero aquí anteriormente Había ganado Era ganadería Ahora ya no hay ganadería Lo acaba de dar El dueño Ajá O sea que No puede O sea que aquí Lo edificaron Pero Cada sitio Pues está bastante Carito Pero pues El gusto De cada Aquí viene Siento Ah Qué chula La calle Está bien ancha Está bien amplia Sí pues Si está quedando Calidad Esto A ver Casa para acá Casa para allá Casa para los dos lados Mejor si pone en tienda O sea que Esto está en la mera salida Ya miren Porque imagínate Si va a haber tienda Solo se ven y se ve En la calle Y estás por acá Como un camino Es cierto No Y también Esta calle Que ustedes están viendo Aquí Está recto A salir A la aldea El jabalín Allá miren Ajá Está recto A salir a la aldea El jabalín Entonces Este Es aquí Donde están Notificando Este potrero Esta Esta parcela Está bastante cerca Del mero centro De la aldea Está como Bueno Ya casi a nada Porque solo es la salida De aquí nomás Ahí ve Y allá donde se ve Aquí a cacerío Ya pues Empiezan las tiendas Y todo eso Y entonces Pues O sea que solo quiere salir De la duda O sea que A ver si le entiende Porque yo realmente Yo esto si no lo entiendo Al metro Ajá Si puede Ya esto Supuestamente Que ya lo agarraron Ya Esto ya está agarrado Ya pues Ya está agarrado Ya está agarrado Pues Bueno Miren que bonito Ya han venido a agarrar Ya Ya pues Ya han agarrado Vamos a dar un recorrido Para allá También Vamos a ver Para allá Y pues Como les digo El lote Aquí pues No sé si a 70 O a 60 No sé como Mero estará el lote Pero pues Por lo visto Está en buen lugar Está en buen En buena ubicación Se puede decir así Porque pues Está a nada Para la aldea O sea Está casi a nada Para llegar al centro De la aldea Entonces Todo esto pues Está todavía disponible Me imagino Porque No tiene tubo Solo donde están ellos Allá ve Ya tienen sembrado Unos tubos Eso significa De que ya está agarrado Entonces Pues Yo siento que pues Quise verles Compartido a esto Para que ustedes También se den la idea O también Verdad Ustedes por si De repente De repente Van a decir Ah la lotificaron allá Y que pues No subieron ni un video Pues si se está subiendo Un video O sea Se va a subir Va porque ahorita Apenas estoy grabando Pero Quiero decirles De que Está en muy bonito Está en muy bonito lugar Todo Miren Está bastante amplio Esta es la calle principal Que están haciendo A mediación De aquí Miren Esta es la calle principal Que llevan todo Para allá Aquí está Aquí está la calle Esa calle Lo van a seguir Hasta allá Se ven unos Bultos de arena También Que se van a poner Para allá O sea Hasta Eso se va a finalizar Hasta allá Vamos Aquí está Que está bonito Pasó Donde van a pasar Acá Las luces Allá Allá Donde pasó Que a moto Está bien Está la salida Esa está La salida Allá Miren A donde van a pasar Acá las motos Ahorita Si ustedes se van a dar Cuenta Ahorita Ahorita Esperemos Allá va Miren Entonces Este Para dejarles Un poquito Más claro Que ahí Donde se ve Eso Donde pasan Las motos Pues ahí Es el salidero Nomás Al salir Ahí Pues ya Empiezan Las tiendas Va Ya empieza El centro De la aldea Ya empieza El centro Ya Donde pues Hay tiendas Hay todo Exactamente No es un pueblo No es un mercado Pero si es una aldea Donde pues Se consiguen Cositas De comer Todo tipo De cosas Entonces Eso es lo que Pues O sea Que se lo están Haciendo en buena Ubicación Lo están haciendo En buen Lugar Se llama Lotificando Todo esto Y este Pues alguno Pues Ya Agarraron Algo otros Pues todavía No Algunos Pues ya Tienen Hecho Sus Medidas Ya tienen Agarrado Lote Y algo otros Todavía Que no Nosotros Aquí solo Venimos Como solo A ver Y a Compartirles Algo Como para Que ustedes Miren Va Tiene 10 metros De ancho 10 metros De ancho O sea Que esto Ya está Agarrado Allá Encendió Un camión Mira Allá Encendió Un Allá Encendió Un camión Mira Ajá Allá Donde va Que moto Que vale La salida Todas 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 Las casas Que ustedes Ven allá Eso Ya son Tiendas Que están Ya Solo Que están Volteadas Para La calle A Las Tiendas Ajá allá llevan la máquina miren allá llevan la máquina miren ustedes la verdad pues espero que les guste el video espero que lo compartan suscríbanse siempre suscríbanse y muchas gracias por ver el video se les agradece ya les digo pues quise llevarles este video para que ustedes vean para que ustedes miren como se mira todo esto muy bonito por cierto y pues ya se nos entró un poco la noche y nos vemos adiós y buena suerte